Para mí lo primer, lo duro, comenzó ahí en el aeropuerto, cuando ya uno, digamos, lo esposan de pies y mano. El padre Bermúdez González llegó a California a fines de julio, pero llamó la atención de inmigración cuando salió del país unos días para el funeral de su madre. Al regresar a San Francisco con su visa de turista vigente, le empezaron a hacer preguntas. Me dice, pero ¿por qué vienes pronto? Tengo unos compromisos. He quedado con mis amigos de pasar el Día de Acción de Gracias, voy a pasar mi cumpleaños, Navidad. De nada sirvió que tuviera un pasaje a Panamá para el 27. Los agentes estaban convencidos de que venía a trabajar y lo confirmaron cuando dijo que como sacerdote podía celebrar misa. Entonces me dijo, eso se llama trabajo. No quiso que lo mandaran a Nicaragua, así que pasó un mes detenido. Finalmente salió esta semana cuando sus amigos pagaron 7 mil dólares de fianza. Su abogada nunca vio un caso así. Si están tratando al padre Rafael en esta manera, te puedes imaginar cómo están tratando a las mujeres, a los niños que no tienen voces. Sin poder hablar del caso, un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza nos dijo, una visa válida no garantiza la entrada al país, solo permite que el extranjero se presente en un puerto de entrada. Es solo uno de muchos factores que determinan si alguien puede o no ingresar. Ahora el sacerdote no podrá abandonar el país dos días después de Navidad como originalmente había planeado. En lugar de eso tendrá que venir a la corte de inmigración donde el gobierno tratará de deportarlo de regreso a Nicaragua. Justamente un país donde no se siente seguro. La violencia en su patria lo ha tocado de cerca. Me perseguían en moto, me amenazaban y hay un término que se dice allá, plomo. Plomo es que te elimino, te mato, ¿verdad? El sacerdote no quería pedir asilo sino irse a Panamá. Ahora atrapado en una telaraña inmigratoria, no sabe cómo seguirá su camino. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.